En horas de la madrugada, el área de fiscalización de la comuna Huanca, Serenazgo, la Fiscalía y miembros de la Policía Nacional del Perú intervinieron en un local nocturno clandestino ubicado en la avenida Huancavelica número 1067, donde se encontró a 10 señoritas quienes trabajarían por las noches como damas de compañía. Al pedirles identificarse, los agentes de Serenazgo se percataron de la presencia de test menores de edad de iniciales ISV de 17 años, MJRM de 17 años y la última de 14 años con iniciales RMHM. Los encargados de este local no pudieron justificar la presencia de las adolescentes. Las tres jovencitas fueron derivadas a la Comisaría de Familia para las averiguaciones correspondientes y las demás a la Comisaría Central de Huancaio para la diligencia del caso. El local fue clausurado y se decomisaron las sillas y mesas, además de varias cajas vacías de licor. Este operativo se realizó hasta las 3 de la mañana a fin de erradicar estos establecimientos que acarrea la prostitución y el comercio desmedido de bebidas alcohólicas.